Hola, mi nombre es Enrique Guzmán y yo soy Ganolife. Me gusta esta compañía porque me ayuda a hacer dinero extra en el lado y tengo amigos que les han ayudado en su energía y ayuda a bajar su presión. Y ayudar a todos en general, por favor, si quieren hacer algo, esa es la compañía y miren esa compañía. Gracias.